Pido perdón, antes que nada te hice daño Tengo tanta presión por ser perfecto Que me olvido de lo básico De cuentos mágicos, finales trágicos Y del amor solo me queda este trocito Siempre me piden más Y se olvidan que soy un crío Me rayo porque fallen los demás Pero al final me fallo yo Siempre me toca echarle huevos Por orgullo por los míos Seré el ejemplo de mis hijos Yo te lo juro, llegaré al éxito Veréis mi nombre en carteles numínicos En mi vida me faltas, tú me sobran dos Un mero rojo no hace falta ni hacer cálculos Fueron cientos de veces las que la metí hasta el fondo Desconfío de mi sombra Todos ellos quieren que me rompa No viene nada bueno por lo pronto Y la chica que más me conoce es la que más odio ¿Cómo le explico a mi familia que cago pa' estudios? Si por mi fuera estaría todo el día entre folios y escenarios Me estoy muriendo a diario Iréis también a criticarme al cementerio Me vienen las malas rachas de dos en dos Si das amor recibes odio Es matemático que yo antes era problemático Y hoy soy tranquilo que yo nunca fui un perdedor Chico con éxito siempre Consigo lo que persigo Se ve que la felicidad es la excepción Perdí la cuenta de los meses perdidos Buscando un objetivo que ni siquiera existió Siempre me piden más y se olvidan que soy un crío Me trajo porque vayan los demás Pero al final les vayo yo Siempre me toca echarle huevos Por orgullo, por los míos Seré el ejemplo de mis hijos Yo te lo juro, llegaré al éxito Veréis mi nombre, carteles lumínicos En mi vida me faltas, tú me sobran dos Un número rojo no hace falta ni hacer cálculos No, no, no Williams No, no no